Los objetivos que son grandes requieren sacrificios grandes. Tenemos que tener la vista en un premio muy alto. Mi nombre es Hugo Israel Irán Hernández. Soy Head Coach de los Borregos Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey. Tenemos una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados de todas partes del país. Nosotros tenemos la meta muy clara de ser campeones y pues estamos trabajando para eso porque como entrenas es como juegas. Borregos Puebla es ya a partir del 2014 ya formamos parte de la élite de lo que es el fútbol americano en la liga con ADE. Nos ganamos este paso a la primera división. Lo primero y es algo bien importante es la disciplina. Tenemos que buscar qué es lo que mueve a un jugador. Este deporte es muy exigente. En verano cuando todo el mundo está de vacaciones nosotros seguimos entrenando. Es levantarte todos los días temprano y estar dos horas aquí. Luego una hora en el gimnasio es estar lejos de tu familia, de la novia, de amigos. No andar divagando por todos lados, estar enfocados en lo que estamos haciendo. Trabajar la hermandad dentro del equipo no es nada sencillo. Dejar ya el ser una cadena como a veces se menciona. Las cadenas tienen eslabones. Si tienes uno débil se rompe el trabajo en equipo. Así que lo que estamos buscando es ser un cable. Que no haya ningún jugador en nuestro equipo que señale al que falla. La nutrición definitivamente te da una ventaja. Tenemos estudiantes de alto rendimiento, tenemos atletas de alto rendimiento. O sea, tenemos dos desgastes muy importantes que requieren de tener la alimentación adecuada. Si estás bien alimentado, si estás bien descansado, tu cuerpo va a poder responderte cuando tengas que dar ese extra. Vas a tener una persona muy completa y sobre todo exitosa. Una persona que no tiene pasión en lo que hace, pues a la primera de malas se empieza a doblar. O sea, mi premio es saber que no soy uno más del montón, para ser una mejor persona. Uno a dos. Líder. latter mes해 주cemos. Líder.